Suscríbete al canal de YouTube. Así que yo he enseñado un proceso a mi gobierno. Y, yo lo vimos con otro manera. En mi libro, yo lo vimos también. Y, en mi libro, mi libro. Y, en mi libro, ¿no? Fatality, tienes que decirlo bueno. Porque yo me. Y yo lo digo. Un trabajo pequeñoero. Y yo ya lo absorbía. Si tienes una palabra, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.